En este ejercicio vamos a estirar la parte de los gemelos, toda la zona posterior de las tibias. Nos podemos ayudar de un apoyo anterior para conseguir mantener el peso hacia delante mientras empujamos el talón abajo y atrás, estirando para alejar justamente toda esta zona de la pierna de la parte de atrás de la rodilla. Si queremos más intensidad, con un pequeño escalón, dejando caer el talón por debajo del apoyo del pie, conseguiríamos también el mismo efecto.